La unidad escrita en Andalucía tiene una composición, debería tener una composición de 725 policías según la relación de puestos de trabajo que le corresponde a nuestra unidad escrita. Pues lamentablemente hoy todo este trabajo ingente, inmenso, tan beneficioso para la seguridad de los andaluces y el cumplimiento del mandato que tienen a través de la Estado de Autonomía lo están haciendo solo 389 efectivos. Es decir, que hoy es menor al 54% la cobertura de la plantilla que tiene nuestra unidad escrita. Lo que tengo que decir es que lo apoyamos, pero que el único que puede decidir incorporar a policía a la unidad escrita es el Ministerio del Interior. Ahora, lógicamente hay un Gobierno en funciones y ese convenio no se puede firmar hasta que no haya de nuevo un Gobierno. Yo no voy a entrar en esa materia. Lo que sí voy a decir es que la situación hoy de efectivos de la Policía para cumplir con nuestras competencias no puede seguir ni un minuto más así. De ahí que yo hoy lo que solicite no sea la firma del convenio, porque soy consciente de que estamos en periodo de Gobierno en funciones. Pero sí hay un mecanismo urgente e inminente que nos permitiría al menos reforzar el dispositivo de policía escrita para sus importantísimas funciones que desempeñan. Y es la petición que hoy le hago al Ministro del Interior de establecer de manera urgente la llegada de 125 efectivos a través de comisión de servicio a la policía escrita. ¡Gracias! ¡Gracias!